Todo vuelve a dar vueltas, sí, todo está continuando, se están reanudando muchas de las actividades y una de esas actividades es la que llega a la mano de nuestros buenos amigos de Cinco Días quienes regresan con su edición impresa, sí, Cinco Días, que bueno, nos acompaña a nosotros hace muchísimo acá tengo luego mi edición de hoy, lunes 25 de mayo, de Cinco Días, they're back, han retornado y queremos charlar un poquitito, mira acá atrás está Yolanda, yo le conozco a esta señorita, conozco esta cabina también para charlarlo al aire nos pusimos en contacto vía Skype con Enrique Rodríguez, director de Cinco Días Enrique, ¿cómo te va? Muy buena siesta, bienvenido a Venus Muy buenas tardes Rodrigo, gracias por la comunicación, realmente acá para continuar nuestro proyecto periodístico y para dar a conocer todos los emprendimientos que tenemos aquí en adelante Que ustedes de igual manera no pararon porque nos estaban acompañando vía digital y bueno, pero ahora vuelve la edición que tenemos todos los días nosotros acá y tantas otras empresas, tantos otros paraguayos y paraguayas que disfrutan todos los días leyendo esto Bueno, para destacar, esta es una decisión que la tomamos el 10 de marzo cuando se confirmó, ya se iban confirmando varios casos de COVID-19 y teníamos que precautelar la salud de todos los colaboradores entonces decidimos sacar la última edición impresa el miércoles el miércoles 11 de marzo y hasta la fecha han sido 75 días que no hemos estado a nivel papel hemos comunicado a través de redes sociales, de la página web y de otras plataformas y decidimos no poner en peligro a todos nuestros periodistas, a nuestros gestores comerciales también entendíamos que como nuestro diario va en un 90% a empresas y las empresas iban a permanecer cerradas, el producto final no iba a llegar a los lectores y eso hizo que nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales hayan tenido un crecimiento de aproximadamente un 45% en estos dos meses y medio fue terrible el crecimiento en Twitter, en Instagram, en Facebook realmente estamos muy contentos porque el nivel de consumidores aumentó durante este tiempo también nos adecuamos con los clientes porque nosotros estábamos acostumbrados a la pauta en el papel o a la pauta en el canal y durante estos dos meses y medio hemos tenido bastante pauta digital muchos emprendimientos, muchas empresas se animaron a apostar por nuestras redes sociales Bueno Enrique, estas buenas noticias que también se reflejan hoy justamente en la tapa y en el titular principal que más de 800.000 personas vuelven a sus trabajos a partir de hoy Sí, tal cual, las oficinas estamos cumpliendo un régimen obligatorio de hasta 50% de capacidad acá estamos en la torre 1 del paseo a la galería en la que están todas las medidas sanitarias bien, bien, ¿cómo te voy a decir? compiladas o bien establecidas acá se toma la temperatura, aquí hay un lavado de manos antes de subir a los ascensores hay alcohol en gel en todas las oficinas realmente trabajamos de una manera muy adecuada porque creemos que si lo hacemos ordenadamente no tendría por qué haber algún brote o alguna consecuencia negativa Totalmente, es una oficina que la conocemos, la de ustedes, privilegiada mira la vista que tenés ahí detrás, una de las vistas más lindas de la ciudad de Asunción Sí, realmente, acá tenemos una vista muy bonita de 360 diría porque podemos mirar a toda la ciudad de todos los costados nosotros estamos también muy contentos con nuestra otra marca que es el Independiente que a través de estos dos meses y medio hemos crecido sustancialmente en penetración de mercado porque es un estilo de periodismo diferente en el que hemos hecho bastante denuncias lastimosamente la buena gestión sanitaria o la buena gestión de la gente relacionada al personal médico se vio un poco empañada por situaciones inadecuadas en las compras o en adquisiciones que tuvieron momentos no tan deseables Entonces, a la par de eso, también el Independiente vino denunciando situaciones que la ciudadanía no esperaba y que lastimosamente se dieron y ojalá que las autoridades tomen las decisiones más acertadas Realmente, lo felicitamos por ese nuevo material también que lo venimos disfrutando desde la primera edición Y por último, te quería preguntar, Enrique para las empresas que todavía no acceden a cinco días ¿Cómo hacen para que esto les llegue a la OFI? Bueno, realmente nosotros a través de nuestras plataformas digitales tenemos un número de contactos también tenemos mucha relación con los gestores comerciales nuestros tenemos un departamento de suscripción que hace ventas telefónicas creemos que el papel sigue siendo un elemento importante pero de un tiempo a esta parte porque en tiempo de cuarentena hemos cumplido nueve años el 14 de abril ¡Qué bueno! Hemos crecido en lo digital y realmente nos interesa el público este público nuevo que realmente cree que el Twitter, que el Instagram que las redes sociales en general son una plataforma muy interesante nosotros tenemos una gran ventaja como marca así como lo hace el grupo Venus Comunicaciones o los distintos medios que tenemos como competencia a las fake news, a las noticias falsas Nosotros a ser medios consolidados realmente somos de gran confianza para el mercado y creemos que esa gran confianza que le estamos generando en algún momento se va a monetizar Las máquinas de imprenta nuevamente se encendieron y nos pone muy contentos eso así que el saludo extendido para todos ustedes la gran familia del Diario Cinco Días que es bueno, una relación que nos une ya hace muchos años y muchos años que se van a venir así que Enrique, a vos y a todo tu equipo muchas gracias, felicidades por los nueve años también cumplidos Sí, sí, muchísimas gracias y siempre también trabajamos de forma ordenada con todos los amigos de Venus Muchísimas gracias estábamos charlando así con Enrique Díaz entonces, director de Cinco Días reanudaron también ellos es que te digo, todo se está volviendo a mover todas las actividades se están reiniciando y eso está bien porque estamos haciendo bien el trabajo lo tenemos que seguir haciendo bien Venus Media Siempre con vos